Música Raíz de la geografía de Abisales, encendedor de lumbres minerales, toda región desconsolada anima, vuela desde el poniente hasta el levante implantando sus órdenes reales. Un libro de poemas puede ser un granito, yo qué sé, a la variación del mundo, a que el mundo sea cada vez más respirable. Yo he nacido, pensaba cada uno, para comunicarme con los demás. A mí ya es para vivirla con alegría, a pesar de todo, lo tremendo que tiene. Y se creen que es poeta. El tío metido en una torre de marfil, a mí eso no me va, y en contra estoy de poetas que admiro mucho, pero no, no, la torrecita, hermano, sí, tiene que estar llena de gente que entre ahí, por la torre y se va por la azotea ahí. Posándose, amor, iba en acecho, amor, de cima a cima, y sobre el llano iba implantando en todos, soberano, su ley, su ejecución y su derecho. Que le gustó mucho, aparte de eso, un poema que tengo en romances, que me dijo, escriba, escriba en romances como ese, me ponía. Y yo pensé, digo, sí que te lo crees tú, ya seguía escribiendo en romances, yo voy a variar lo que pueda, me dijo para mí. Pero espero hacer algo más definitivo, yo, con la edad que tengo, ¿eh? Tú no puedes decir, aquí he llegado yo a decir, porque es que ya no vuelves a escribir más. Pues te encontré mano en la estación del abanico. Probablemente será póstumo, pues es póstumo porque sea póstumo, a mí me da igual. Yo me siento querida por los que conozco, con eso me sobra y reconocida también. Me vas a perdonar, es ya la hora de esconderse en el alma. Una jornada como esta tiene demasiada luz.